¡Viva la guitarra! La mujer es la creación más linda que hizo Dios y en su pecho colocó un sensible corazón. Un instinto de traición se le escapó al proceder sólo por quererle hacer cuatro sentidos a su juicio lo más hermoso que hizo fue el seno de una mujer. Y si Dios lo hizo así, lo acepto y no me confundo si hombres grandes del mundo se amamantaron allí. La historia lo cuenta así desde los siglos de ayer por su forma de crecer hace que el tema se aclare no hay nada que se compare al seno de una mujer. Por ti, por ti me duele el alma por ti, por ti pierdo la calma y por ti, por ti me duele el alma por ti, por ti pierdo la calma y a veras paloma que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán linda paloma Ya verás, paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Linda paloma Quizás lo que más provoca De un cuerpo bien figurado Por lo que un enamorado Se le hace agua a la boca Lo primero que le toca A un niñito al nacer Para poder obtener De allí su alimentación No tiene comparación El seno de una mujer Allí se alimenta y crece Un niño fuerte y lo sano Y pensar que no le damos El valor que se merece Porque si yo he visto a veces Mujeres que sin querer Dejan su toalla caer Y se me prenden las penas No hay cosa que sea más buena Que el seno de una mujer No hay cosa que sea más buena No hay cosa que sea más buena No hay cosa que sea más buena Y hasta la Virgen María Con el mismo don nació Si de allí se amamantó Aquel divino Mesías Que muchacha no querría Sus dos senitos tener Y disfrutar el placer De una boca masculina No hay cosa más tierna y fina Que el seno de una mujer 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 Gracias por ver el video.